Para este lunes está previsto el inicio de la campaña de recolección arrocera del periodo primaveral en la unidad básica de producción cooperativa Peralejos de la empresa agroindustrial de granos sur del Jíbaro de la Sierpe. Aquí converso con Yusnaiki Colombie Matos, presidente de esta unidad productora. Contamos alrededor de 60 toneladas de arroya madura, óptima de corte ya, y tenemos todas las condiciones creadas ahí ya en función de arrancar con la cosecha la misma. Hace alrededor de un mes venimos en función de la reparación de las maquinarias. Disponen ustedes de un pelotón, ¿cómo está compuesto? Está compuesto el pelotón por dos combinadas, dos tractores de tiro con ocho carretas y la novia del combustible y todo organizado con su cocina y toda la estructura completa. ¿Cuántos sembraron ustedes en esta campaña de primavera? Logramos sembrar 260.28 hectáreas, a pesar de todas las dificultades que hemos venido enfrentando con el tema del combustible. Pese a la situación, vinimos enfrentando diferentes tareas, buscando alternativas por diferentes lugares y logramos sembrar 260 hectáreas en la campaña. ¿Plantaciones que han carecido, digamos, de parte del paquete tecnológico? Sí, ahí se han usado varias estrategias con el manejo de agua fundamentalmente, porque al paquete tecnológico no contamos con la herbicida y otro producto que realmente lo lleva el cultivo del arroz. Y se ha venido haciendo un trabajo con el tema del manejo de agua para lograr coger el cultivo del arroz lo más limpio posible, con el tema del enyelvamiento y demás. ¿Cuál es el estimado de rendimiento? Bueno, nosotros como plan con la empresa tenemos dos toneladas de entrega como plan y se están estimando hoy por hoy los campos que tenemos ya próximos a la cosecha alrededor de dos o ocho toneladas por hectárea con los insumos que hemos podido tirar. ¿Qué destino tiene la producción de la VPC Peraleo? El destino de la producción es directo a la industria de la empresa nuestra de aquí, del CAI Arrocero, industria de los españoles. ¿Se trata de arroz consumo? Arroz consumo, arroz consumo. La VPC de nosotros es producción de arroz consumo completo. Inicio este lunes de la campaña de recolección arrocera del periodo primaveral en la VPC Peraleo de la empresa Sur del Jíbaro Cierpense. Le agradezco a Yusnaiki y Colombie Matos, presidente de esta unidad productora.